¡Oh! 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún, no es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Donde siente amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a mi lado yo siento que estoy muriendo. ¡Oh! 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 Si tú estás conmigo, abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Y siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has perdido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. ¡Oh! 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 ¡Oh!